Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en Navidad. Hoy vengo con una de esas recetas de repostería fácil que vais a tener hecha en un momento con tan solo dos ingredientes. Para facilitaros un buen final de una comida navideña rápido y sin ninguna complicación. Recordad que la suscripción a mi canal es totalmente gratuita y que tenéis los ingredientes por escrito en la cajita de información. Mirad, va a llevar medio litro de nata para montar con un 35% de materia grasa y una tableta de turrón de 250 gramos. En este caso es un turrón blando de almendras tipo Gijona, pero a vuestro gusto. Podréis elegir cualquier turrón que tenga una textura similar, de yema, de coco. Podéis servirlos en cualquier recipiente que os guste. En copas queda muy bien, del modelo que sea. O por ejemplo, en este tipo de vasijas que encontráis con mucha facilidad, de distintos tamaños. Lo que sí os recomiendo, que como son postres de por sí bastante contundentes, los sirváis en raciones pequeñas. Siempre resultan más apetecibles. Lo único que voy a necesitar es una batidora, pero es que además con este accesorio, con el normal, el de triturar, ni siquiera hace falta el de batir. Eso sí, lo único que hay que tener bien en cuenta, porque es importante, es que todo esté bien frío. El cuenco de batir, el accesorio y los ingredientes, la nata y el turrón. Así que, una hora y media, dos horas antes, todo bien refrigerado. El turrón. Rallado. Y reservado en el frigorífico otra vez. También se podría hacer a mano o con la batidora. El caso es que quede así, bien desmenuzado. Como digo, la nata, para que monte bien, muy muy fría. Y comienzo a batir. En este punto, que comienza a estar semimontada, ha empezado a espesar. Añado, el turrón. Y sigo batiendo. En este punto, que ya se puede observar. Que ha montado, ha quedado muy espesa la mezcla. Y como veis, hace picos. Hay que dejar de batir, porque un sobreceso puede estropearla. La textura es buenísima, ¿eh? Como veis, no pongo azúcar, porque con el dulzor del turrón es suficiente. Tampoco hace falta que quede excesivamente empalagoso. Y ya solo queda ir rellenando los recipientes. Como habéis comprobado, una elaboración más rápida es imposible. Además, que quedan buenísimos, ¿eh? Con esos trocitos aún de almendra, que se aprecian. Además, con esta técnica que empleo, si seguís los pasos de que todo esté bien frío, no vais a tener ningún problema. Y ya la decoración, como os parezca. Podéis reservar un poquito de turrón desmenuzado, para ponerlo así, a modo de cordón. O este granillo de almendras tostadas, que le va muy bien. Y también unos barquillos, que son tan tradicionales como el turrón. Hay que mantenerlos refrigerados, hasta el momento justo de servir, como cualquier postre que lleve nata. Espero que os guste esta manera que os traigo, de tener unos postres deliciosos, navideños, hechos en tan solo dos minutos, y con dos ingredientes. Si es así, no olvidéis un like, y que podéis suscribiros al canal, activando la campanita, para seguir recetas, tan sencillas como esta. Muchísimas gracias, por estar aquí. Feliz Navidad. Abrazos, y hasta la próxima receta.